Hola, soy Luis Escolar y en este material vamos a ver una serie de hardware que podrás utilizar para realizar prácticas con microcontroladores. El hardware necesario para realizar prácticas, en este caso, es la placa de desarrollo 8051B de la empresa microelectrónica. Tienes la página web, aquí la puedes ver, tienes el enlace y puedes ver otros modelos, además de este, que pueden encajar en tus necesidades. El modelo utilizado en este caso tiene el microcontrolador en la parte central y una serie de dispositivos integrados que le permiten la comunicación con el exterior, como una serie de lens, conectores, pulsadores, etc. Dadas sus características, es un sistema ideal para que el alumno se familiarice con la programación de microcontroladores. Tiene conexión USB, 2.0, y puede alimentarse de manera externa o interna. Tiene pantallas LCD gráficas y de texto, incluye LEDs y pulsadores, como hemos visto en la placa, y admite una serie de ampliaciones con kits externos que proporciona la misma empresa, en la línea de desarrollo de otras aplicaciones. Por ejemplo, puedes ver aquí algunas placas con su descripción. Hay sensores volumétricos, con versores analógico-digital, reproducturas MP3, etc. Para más detalles puedes entrar aquí en esta página web, www.microe.com.en.tours. Estas características hacen de este hardware una poderosa herramienta como material educativo. Por otro lado, necesitamos el software. En este caso, cuando escribes un programa para un microcontrolador, necesitas un entorno de desarrollo, un entorno de desarrollo integrado, que se llama IDE también. Que no es más que un programa cuya finalidad es compilar, es decir, generar código para distintos microcontroladores. Puedes generarlo en Basic, en C, en Pascal, etc. El entorno de desarrollo que utilizaremos en las prácticas es Microvision, de la empresa Cale. Puedes ver también el enlace, lo tienes aquí, en www.cale.com. Este software permite escribir código para distintas plataformas, por lo tanto, pertenece a la familia de microcontroladores de compiladores cruzados. En su website hay una lista con los micros soportados. Tienes aquí también el enlace, cale.com.dd. Y que él proporciona una versión educativa totalmente gratuita, que puedes descargarte de la página web. La diferencia con la versión comercial, es que la versión gratuita tiene una limitación en cuanto a su tamaño, en el código. El software Cale puede descargarse fácilmente desde su página web, y solo hay que hacer un clic en el enlace Evaluation Software. Que aparecerá en la página principal, seleccionando la opción C51, que es el compilador que utilizaremos. Selecciona esta opción, y podrás ver un formulario que tendrás que completar antes de descargar el software. Puedes ver aquí todos los campos. Y una vez hecho, se traslada a una página web en la que aparece un enlace, que tienes que pinchar para descargarlo a tu ordenador. Una vez hayas compilado tu programa con Cale, tendrás que enviarlo a la placa. Para ello necesitas otra aplicación, que es la que encargada de transmitir ese código al microcontrolador. En este caso, el programa se llama 8051 Flash. Y para descargarlo, puedes entrar en la página web de microe, y hacer clic en la sección Downloads. Busca el modelo, que corresponde a la placa, en este caso el Easy 8051B, y descarga la aplicación para Windows. Ahora ya tenemos todo lo necesario para poder realizar las prácticas. Aquí puedes ver, en el enlace que tienes que pinchar, para descargar tu PC, el programa. Vamos a echar un vistazo, después de instalación, para acceder al programa, puedes hacerlo tanto desde el menú inicio de Windows, como en la ruta en la que se instala el programa. En este caso, lo puedes ver aquí, archivos de programa, microelectronic, USB. Ejecutemos el programa, 8051 Flash. Demos un vistazo a sus opciones, lo puedes ver aquí, en la figura. Lo primero que tienes que hacer, es seleccionar el tipo de dispositivo, que vas a programar. Aquí, justo al lado del punto número uno. Seleccionas el último modelo, que es el AT89S8253. Y fíjate, que aquí en el punto dos, tienes un icono en forma de USB, que te va a indicar si tu placa está conectada al PC. Si no vieras este indicativo, significa que tienes algún problema con la conexión o con los drivers. Tendrías que volver a reinstalarlos. Y como conclusión, comentarte que este hardware utilizado es una buena acción para poder empezar a trabajar con las prácticas basadas en microcontroladores, pero tienes muchísimas más opciones en internet. Gracias. 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 Gracias.